¡Vamos todos al 3, 2, 1! Para empezar, hace tiempo que no vengo, pero el freestyle lo mantengo, hasta lo conservo, soy como un vino mientras me voy poniendo más viejo, pero es que a veces no me acuerdo por culpa del alcohol y por culpa de los momentos, siento, veo pasar el viento, el agua, lo que siento, y vos en tu peor momento, este man quien lo trajo, va a demandar huevo, le pagaron la inscripción. Eso era un buen pan con huevo. Tienes que pensar en el freestyle, yo soy un titán, quieres ganarme en el freestyle, pero solo va para más, yo soy como un peón, porque yo voy la aficha, pero voy dos damas por detrás. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un aplauso para mis hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de freestyle! ¡Al 3, 2, 1! ¡Pasa el ritmo! ¡Un aplauso para mis hermanos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!